¿Cuánto tiempo ya pasó? ¿Cuánto tiempo me esperó y yo no me daba cuenta que su amor me lo entregó? Solo me queda el recuerdo de una carta nada más Porque su alma fue entregada para nunca regresar ¿Cuánto tiempo ya me amó? ¿Cuánto tiempo la ignoré? Y ahora que ella está en el cielo yo no puedo comprender ¿Por qué fui tan egoísta? ¿Por qué nunca la escuché? Si ella era una niña para poder ser mujer Vida mía Dile a Dios cuánto la quiero Ella un ángel, yo un demonio aquí en la tierra y en el mar Que merece el infierno de castigo y mucho más Vida mía Dile a Dios cuánto la quiero Ella un ángel, yo un demonio aquí en la tierra y en el mar Que merece el infierno de castigo y mucho más Música ¿Cuánto tiempo ya me amó? ¿Cuánto tiempo la ignoré? Y ahora que ella está en el cielo yo no puedo comprender ¿Por qué fui tan egoísta? ¿Por qué nunca la escuché? Si ella era una niña para poder ser mujer Vida mía Dile a Dios cuánto la quiero Ella un ángel, yo un demonio aquí en la tierra y en el mar Que merece el infierno de castigo y mucho más Vida mía Dile a Dios cuánto la quiero Ella un ángel, yo un demonio aquí en la tierra y en el mar Que merece el infierno de castigo y mucho más Vida mía Vida mía Dile a Dios cuánto la quiero Ella un ángel, yo un demonio aquí en la tierra y en el mar Que merece el infierno de castigo y mucho más Vida mía Dile a Dios cuánto la quiero Ella un ángel, yo un demonio aquí en la tierra y en el mar Que merece el infierno de castigo y mucho más No, no No, no Oh, oh, oh